menos río red que tratamos al principio de marzo con tratamiento de estimulación y ante todo aquí está gran efecto de endofosfito que nos ha dado como resultado una brotación excelente hoy a día 26 de marzo del año 2021 vemos que ya las hojas están medio hechas pronto estarán vinificadas y cuando venga el pulgón ya no habrá problema y además cuando miramos por dentro tenemos bastante flor para tener cosecha magnífico resultado y